Fiscalía General del Estado, informe semanal. El 6 de septiembre se reinstalará la audiencia de apelación en el caso González y otros. Por unanimidad, los jueces de la Corte Nacional ratificaron la validez de lo actuado por la Fiscalía en el caso González y otros por ejecución extrajudicial. En la audiencia de nulidad y apelación a la sentencia participó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado. En el primer día de la diligencia se resolvió el recurso de nulidad, mientras que el recurso de apelación se resolverá el próximo martes 6 de septiembre. En este caso, 13 personas fueron sentenciadas, 6 como autores a 16 años de prisión, 6 a 2 años como cómplices y a uno se le ratificó la inocencia. El hecho ocurrió durante un operativo policial en una farmacia de Guayaquil la mañana del 19 de noviembre del 2003. Allí murieron 8 personas y 4 desaparecieron. Procesados en el caso Atardecer, siguen con prisión preventiva. Por pedido de la Fiscalía, la Corte Provincial del Guayas rechazó el pedido de revocatoria a la prisión preventiva solicitada por 7 procesados en lavado de activos, detenidos en el operativo Atardecer. La fiscal Diana Salazar solicitó no dar paso al recurso para garantizar la presencia de estos ciudadanos en el proceso penal iniciado el pasado 17 de junio. En este caso, la Fiscalía investigó durante un año inusuales movimientos de dinero detectados a través de exportación de oro por parte de empresas privadas desde Guayaquil, Quito y Machala. Ratifican prisión preventiva para 5 personas por peculado en Riobamba. La Fiscalía argumentó que existen 1.200 denuncias de personas perjudicadas. Por ello, la Corte Provincial de Chimborazo ratificó las órdenes de prisión preventiva para 5 procesados por peculado, cometido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural. Los implicados se habrían apropiado de forma fraudulenta del dinero de los socios de la entidad financiera. Según las investigaciones de la Fiscalía, la cooperativa habría ocasionado un perjuicio económico de más de 9 millones de dólares a sus clientes. La Fiscalía confirmó la muerte de Sergio Gaibor, llamado a juicio en el caso González y otros. Tras el cotejamiento de huellas dactilares, la Fiscalía confirmó que el ex policía Sergio Gaibor, llamado a juicio y prófugo en el caso González y otros, fue asesinado en el sur de Guayaquil. La Fiscalía también corroboró que Gaibor ingresó al hospital herido de bala, con una identidad falsa. Permaneció en terapia intensiva y murió el sábado 30 de julio del 2016. Gaibor fue llamado a juicio dentro del proceso González y otros, relacionado con un operativo policial ejecutado el 19 de noviembre del 2003 en una farmacia al norte de Guayaquil. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado Fiscalía General del Estado